Oído, oído, oído el tambor. Mijos, están pidiendo un amanecer gaitero, que si lo vais a hacer. Que si lo va a hacer. Este no le para bola nada. ¿Para cuándo? Antes que se termine diciembre. Bueno, yo les voy a probar a ustedes los cantos, a ver cómo lo tienen hoy. Prepárense las mujeres. Yo digo algo y ustedes lo repiten. Es facilito, fíjate, yo digo, del 0 al 20 los voy a evaluar. ¿Qué querés? Que te dé un micrófono. Ya va, esperate, ya va. Dios. Yo digo. 0, 2 tienen. Del 0 al 20. Sin el dibujo. Tienen que decir lo mismo que yo digo. Eso sí. Coño. El sticker del barista. Tan desafinado. we 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 la pava en la casa la van a matar la pavita tiene la pata que vara a la bicha pavita tiene la pata que hay la pava en la casa la van a matar la pavita tiene la pata que era pero mira mamacita que la pava de la casa mira la van a matar la pavita tiene la pata que era la pava me dijo que miro hace rato a un pavo cifrino con cara de pato yo le dije yo le dije pava eso no es verdad y dijo bueno si no es pato pargo si será la pava en la casa la van a matar la pavita tiene la pata que pero mira mamacita que la pava de la casa mira ahí la pavita tiene la pata que donde está milagrito que no lo veo levantarme la malla está gozando una bola ya conseguí una pava troco el abatiba pues la muy malvada me salió bandida y fui a buscar otra y por corto de vista no era una pavota sin un transformista la pava en la casa la van a matar la van a bichar la pavita tiene la pata que pero mira mamacita que la pava de la casa mira la van a matar la pavita tiene la pata que da hay dios lo que viene cabilla donde estará la mujer que va a venir aquí en la tarima que me dijo que estaba ahorita por ahí no vas a venir para la tarima a vaina arrugó arrugó que mujer viene para la tarima bailar con ella venga 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 no hay vení acá mi amor van y te voy vamos a ver hay por dónde la pasamos por allá vamos tony vengan haciendo cola las mujeres que quieran bailar aquí hay un concurso que rifamos marco que rifamos dios mío vean esta mujer que viene aquí hola mi vida cómo te llamas jocelyn y dónde eres de maracaibo dónde están los machos esta noche dónde están los hombres a su mamá asociación de machos azotados bueno aquí lo que vas a hacer es bailar hoy me fíjate bien al ritmo poquito a poco vamos vamos por qué vámonos ustedes ustedes me la van a aupar con la palma vamos ay ay mire esa baracucha mi poquito a poco va poquito a poco vamos mueve 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 no es que yo no puedo bailar yo te voy a ver bailando y yo también vamos dale pa abajo dale pa abajo dale pa abajo dale dale pa abajo dale 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 ¿qué dicen los hombres? pasaste la prueba mi amor ya le vamos a decir a marco a ver que te vamos a regalar que te vamos a dar no hay otra ¿cómo se llama ella? Michelle vení subí ay mi amor dejala 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 ay hombre ay no seas celoso eso no importa eso no importa los cachos no duelen lo que duele es la mamadera de gana no no eso tampoco no eso tampoco los gringos están claros los gringos dicen que ese es un affair esa verga suerte mi amor ¿te quitaste el anillo? ay dios ahora lo tienes bueno mi amor todo tuyo vámonos ay 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 marco y anotando y anotando ay 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 el teléfono dios mío ¿qué dice la gente? ¿qué dicen? gracias mi amor qué belleza para que vean cómo bailan las maras el teléfono cómo caminan las maracuchas no hay caraqueñas aquí hoy hay caraqueñas aquí hoy que las caraqueñas bailan que joden no hay más se acabaron las mujeres viene otra ahí viene otra dios mío ¿dónde será esta? qué belleza pero es que esto es tan linda como te amas y vos mi corazón dios ¿cómo? ok ah fijate tenéis barra de la barra el marquito vamos mi amor vámonos miren mira esto ay dios mío todo lo que rompa lo paga está vertido marco marco ¿dónde está la palma? arriba la palma ay 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 coño coño ¿qué dice la gente? patatú mi amor qué barbaridad se le van a partir qué bueno no si le salieron maluquitas las piernas un molleje patatú ¿quién más? otra ¿cómo se llama? ah aquí viene otra aquí viene otra Pedro las está trayendo para ver coño pero todas las que se han subido dios mío milagritos mi amor no he visto nada esto es puro trabajo acordate de esa vaina esto es puro trabajo así estén buenas y todo pero esto es puro trabajo mi amor ¿y vos cómo te llamás? Mariana Mariana ¿es dónde sois vos? soy de Caripe del Guacharo de Caripe del Guacharo vos debes ser familia del con del Guacharo entonces soy de Caripe del Guacharo ¿dónde queda eso mija esa vaina? en Maturín ah tu mamá es Maracucha te salvaste por esa vaina porque te voy a decir yo fui a conocer ese pueblo y es feo para que sepase bueno no importa mi amor vámonos pero vamos a ver cómo bailan allá ah no ya se dijo que sí no 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 está se soltaron los locos ay 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 dios mío santísimo va abajo va abajo mira mira ya ¿qué dice la gente? oye Marcos tenemos que dar un premio hermano no sé qué vamos a dar pero tenemos que dar algo se acabaron las mujeres con una más sí claro falta una ¿qué mi amor? una caraqueña sí todas somantes este es el Curiepe del Guacharo donde quedará ese pueblo 28 es la primera vez que yo lo oigo nombrar ¿ustedes han oído ese pueblo alguna vez? el viento llega en tuberías ay dios mío ve esto parece un camioncito 350 toda la carga la lleva atrás fíjate ¿cómo es la cosa? ¿tu esposo qué? quiere guaro gratis ¿qué es eso? ¿qué quiere decir con eso? guayacolita ah ok bueno esa es cuestión tuya con tu esposa bueno bueno mi amor todo tuyo ¿cómo es el nombre tuyo? ángela ¿y dónde eres tú mi amor? de maracaibo tiene que ser dios mío ve eso santísima virgen pokémon como te gustan algo así ese es el Tartur y todo ese es tu ring ese es tu ring ese es tu ring dios son del mismo tamaño son del mismo tamaño son del mismo tamaño ay 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 ya 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 ¿qué dice la gente? y no no fuera ni de vaina todas las que se han subido han pasado con 20 puntos sin el dibujo ¿qué más Pedro? ¿qué tenéis por ahí? aquí viene otra ella viene de Disney World para que sepan ¿cómo estás mami? ¿cómo es tu nombre? milagros ahí como la esposa mía ajá ¿y de dónde venís? es cabimero ¿están los cabimeros? mira estas cabimeras son buenas vámonos vámonos ya vas a ver pero todas son armaditas igualitas fíjate son el mismo molde cabimeras son duras para que sepan coño viva cabima Dios mío cabima ay santísima virgen sanbenito 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 ¡ya! ¿qué dice la gente? ¡viva cabima! coño cabima chico Yo no sé ya ¿Quién va ganando? Yo no sé, Pedro Díganme ustedes, muchachos La última, no, la penúltima ¿Dónde están? ¿Hay otra? ¿Se acabaron? Bueno, un hombre pues Que venga a sacar la cara Por el sexo de nosotros ¿Vos, Christopher? ¿A quién queréis? Denire Chirino Denira 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 ¿Vas a venir o no vas a venir? Denira 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 Con barra y todo Pero soltá el whisky de Nira Que molleja Dáselo allá a Javier Dáselo a Cristo Es por allá, mi amor ¿Qué quieres? No, el micrófono Yo no lo suelto el micrófono Nunca en la vida Lo que quiero es que te subáis Y vas a bailar Vení Pero soltá el palito ¿Cómo? Ah, tenéis lumbago Bueno, pero entonces bailáis Así en un solo puestecito No, no, no No se te puede dar micrófono Prohibido Señor Marco lo prohibió El micrófono es después de las dos Ah, tú eras de las bailarinas De los mini pops ¿Y dónde eres tú? O sea ¿De qué parte eres tú, hello? De Maracaibo Eres caracucha O sea Ah, que carga lumbago Que las disculpen Dale Si querés te he oído Diclofenac potásico Que cargó en el bolsillo El diclofenac potásico Es bueno para eso Cargó dos en el bolsillo Y te subí Verga, pero con lumbago No se puede beber Llegó un hombre ¿Te lo vas a pegar con lumbago? Llegó un hombre Bueno, llegó un hombre, chicos Ahí está Señores, ¿dónde está el sexo? Sexo débil Sexo débil Los hombres ¿Dónde están los hombres? Fíjate, ve esta vaina ¿Dónde están las mujeres? Coño, eso llamo yo ánimo ¿Dónde están los hombres? No, chico Me da hasta pena Para que sepa Bueno, da lástima, ¿verdad? Bueno, mijo Sacá la cara por nosotros ¿Cómo es el nombre tuyo? Juan Carlos Mike Brian Verga, viene de San Francisco Mira que este es travieso Pero aquí, San Francisco de la Caleta Aquí Coco del Mar No No, San Francisco de Maracaibo Coño, no, que son muy suavecitos Allá en San Francisco Que ahí es milagro ¿Ven? ¿Qué dicen las mujeres? No, ese coño salió de la cárcel ayer Las mujeres pueden gritar Pueden gritar, pueden gritar las mujeres ¿Qué dicen las mujeres? Mijo, pasaste la prueba ¿Tenéis 20? Claro, tenéis 20 sin el dibujo ¿No hay otro hombre? ¿No hay otro hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Grecia? ¿No hay otro hombre? ¿Se acabaron? Aquí viene otro ¿De dónde venís vos? De Villa del Rosario Imagínate que este viene de la Villa del Rosario Vergación ¿Dónde está la barra de la gente de la Villa? Que dicen las mujeres ¡Joda! ¡Viva la Villa! ¡Que viva la Villa del Rosario! ¡Y que viva también, no joda! ¡Vámonos pues! ¿Ya se acabaron? ¿No hay más? No hay más hombros, ni más mujeres, ni nada Mira para atrás Le doy gracias al Señor Por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron De dicha y amor Pero una sombra Hubieras esperado que arrancara Pues para yo llamar Desamor en un momento Ese bello sentimiento Además de sufrimientos, desilusión Me dejó Que cada vez que escuchéis Una gaita llorará Porque en mi quiero pensar Mijo, tengo que terminar de cantar la pava Si no, ¿cómo hacemos? Déjame terminar de cantar la pava No, claro, voy a cantar la pava Vámonos pues Vámonos pues Vámonos, cuero Aquí está la yuca Pa' que hagas casabe Rápame la pava Como tú bien sabes Rápame la yuquita Que me desespero Rápame la pavita Para hacer buñuelos Ustedes La van a matar La van a matar Ay, la pavita tiene La pata que da Muchísimas gracias Dios le bendiga Ahora sí nos vamos